Me siento muy contenta y satisfecha con lo que vi, pero fresco es que no les dañaré la serie para que la vean. Es una opinión libre de spoilers. Una de las tantas razones por haber de Umbrella Academy de Netflix es que no es más de lo mismo. Es una serie que no es predecible y te hace mantener enganchado por poder comprender lo que sucede en la alteración de una línea temporal. Con una familia disfuncional y con episodios que a medida que van avanzando son más intrigantes y emocionantes. Con revelaciones que cambian el rumbo de la historia al punto de sentir la necesidad de ver una tercera entrega. En esta segunda temporada su trama es más aterrizada y sólida en propuesta y estructura. Mantiene su humor negro con su mezcla de drama y comedia. El final de la primera temporada fue demasiado impactante y nos dejó con ganas de saber qué iba a ocurrir luego de que los hermanos Herbibs trataran de detener el apocalipsis y es realmente genial como logra mantener la audiencia de esta serie. La evolución de la historia, su arquitectura narrativa, el desarrollo de los personajes, su buen guión, los efectos, la acción y su increíble banda sonora que por cierto es de lo que más me gustó. Y abro paréntesis. En los próximos videos les voy a hablar de ello como algunas de las curiosidades de la producción, de los personajes, cositas que ocurrieron en medio de la serie. Así que súper pendientes de los próximos videos. Y cierro paréntesis. Hacen que sea una gran producción al punto de superar a la primera temporada sin duda alguna, con más acción, combates y enfrentamientos con el uso de poderes por parte del equipo. Escenas divertidas que empatan muy bien con los efectos y el increíble soundtrack. Algo que me gustó bastante es la humanidad de los personajes. Tiene un peso más grande que sus superpoderes y por ello vemos el desarrollo de su personalidad de manera individual, permitiéndonos conocerlos de una mejor forma. En la anterior veíamos en medio de unos flashbacks su pasado, pero ahora se centra ese en sus heridas y el dolor que los marcó. Razones que explican el porqué de sus acciones al punto de que ya vamos a empatizar mejor con ellos. En especial con Luther y Allison. No sé si a ustedes les pasó lo mismo. Dentro de las situaciones que más se resaltan es la originalidad para mostrar algunos guiños como referencias de hechos importantes en la historia de los 60s, como el asesinato de John F. Kennedy, la guerra fría, el hipismo, la homosexualidad y una de las escenas más conmovedoras e impactantes es la lucha contra el racismo y la discriminación a un nivel muy alto, como el libro de la tierra a la luna de Julio Verne y una grata sorpresa es ver que enaltecen la calidad de nuestro café colombiano. A medida que pasan los capítulos es más emocionante y se comienzan a entender las incógnitas inexplicables de la primera temporada en la que vimos tan solo una pequeña pizca de sus poderes y aquí veremos por primera vez con claridad la magnitud de lo que pueden lograr en enfrentamientos mucho más interesantes e impactantes al punto de ser acusados como terroristas y monstruos. Es decir, un tremendo final de temporada porque ya sabemos que lo que se altera en el pasado tendrán que asumir las grandes consecuencias en el futuro. Llegan nuevos personajes que desatarán el caos luego de que vemos a Vanya perder el control de sus poderes y sus emociones. Los siete hermanos tras salir ilesos ante el apocalipsis han quedado atrapados en diferentes líneas temporales en Dallas, Texas en la década de los 60 y desde el mismo callejón comienza una nueva cuenta regresiva de 10 días para poder impedir el nuevo apocalipsis. ¿Qué diablos hicimos ahora? ¿Qué fue eso? El fin del mundo, 25 de noviembre de 1963. Nuevamente, número 5, se roba el show con su increíble personaje y si en la primera temporada te encantó, en esta podrán verlo siendo el más sensato y acorde del grupo. Los efectos sin duda alguna son un gran atractivo que hacen que disfrutemos los poderes en todo su esplendor. Como ver a Vanya, mucho más poderosa y a Klaus, quien en esta temporada se convierte en un personaje muy importante mostrándonos una mejor relación con Ben. Este personaje sin duda alguna fue uno de mis favoritos a ustedes. ¿Qué tal les pareció? Adicional, veremos al padre desde otra faceta, un personaje que sorprende en esta temporada y de qué manera. Se conocen detalles que resuelve la incógnita del por qué los adoptó, qué le hizo a Pogo para que hablara y una parte más clara de quién es, mostrándonos su lado más oscuro. Sí que los va a sorprender. Y otra de las cosas que también se resaltan y que me gustaron muchísimo es que Ben es un gran elemento de esta historia. Como Laila, que es un nuevo personaje y tiene gran relevancia y a medida que va avanzando la serie, es más importante por lo que representa. ¿A ustedes les gustó ese personaje? Como Elliot, que es un personaje que logra técnicamente reunirlos, llega a ser uno de los más queridos en esta temporada. Los nuevos asesinos enviados por la comisión son unos suecos que parecen ser como los tres chiflados y aunque poco hablan, nos muestran más rudez, agresividad y generan miedo versus los anteriores que eran un poco más cómicos. El final contiene bastante drama y nos deja en un gran suspenso, es brutal por ello. No sé, déjenme saber qué tal les pareció esta serie y si no la han visto al ver este vídeo, ¿qué es lo que va a hacer para que ustedes la vean realmente estas dos temporadas? ¿Valen la pena verlas si no lo han hecho para que vayan ya mismo y lo hagan? Y si ya la viste, déjame saber cuáles fueron tus personajes favoritos, las escenas que más te generaron impacto y los que no se han suscrito, bienvenidos, denle like, compártanlo, suscríbase al canal y déjenme saber qué tal les pareció ese vídeo. Mi nombre es Maritza Arisa y nos vemos en una próxima opinión. ¡Suscríbete al canal!